Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fers, creador del cómic Soul Keepers. Y el día de hoy vamos a dibujar al mismísimo Red Hood, uno de los personajes que han estado solicitando que dibujemos. Y finalmente llegó la hora de que lo hagamos aquí en el canal Echando Trazos. Entonces comenzamos con la estructura básica de anatomía masculina. Fíjate cómo estoy poniendo en perspectiva lo que va a ser su mano y su pistola, como si estuviera disparando hacia adelante el personaje. Y con estos trazos iniciales lo que estoy haciendo es definir lo que va a ser la silueta y la forma característica de este personaje. Vamos a poner obviamente su característica chamarra con esta capucha, que más adelante obviamente lo vamos a colorear de color rojo. Y bueno, básicamente con esto tenemos lo que viene siendo estos trazos iniciales. Y a partir de ahí vamos a ir detallando más lo que es el traje de este personaje. No hay que olvidar su característica máscara, la cual vamos definiendo un poquito más primero el detalle de los ojos. Vamos marcando la parte de los ojos y a partir de ahí el resto de este casco que está utilizando. Para hacer esta ilustración estoy utilizando un lápiz Stadler Dureza H. Y con este lápiz, con este mismo lápiz hice los trazos iniciales y de ahí estoy continuando a detallar más lo que viene siendo estas formas de este personaje. Entonces, aprovechando que tengo aquí el lápiz, voy definiendo unos espacios de sombras, como viene siendo la parte del cuello. Vamos marcando un poquito más la silueta de la capucha que va a llevar nuestro personaje. Y vamos definiendo un poquito más otras áreas de sombras que más adelante vamos a pintar. Entonces, esta forma de dibujar, como te das cuenta, los lápices los estamos haciendo básicamente en dos pasos. El primer paso es simplemente los trazos básicos iniciales, formas iniciales. Aquí es donde el ir dominando cada vez más la anatomía masculina, pues te va a servir muchísimo para poder hacer este tipo de personajes, tipo de superhéroes. Y ya en esta segunda pasada de lápices es donde ahora sí vamos detallando un poquito más, metiendo lo que viene siendo la parte de la ropa. Aquí, por ejemplo, esta chaqueta, este abrigo tan característico del Red Hood, aquí lo vamos detallando. Y también vamos marcando lo que van a ser sombras, espacios de sombras, que iremos ya más adelante detallando con estos estilógrafos. Vamos poniendo este símbolo de Batman en la parte de su pecho. Vamos dibujando también un poquito más del otro brazo que no habíamos hecho. Y este que tenemos al frente, obviamente, pues va a estar empuñando una pistola en una pose muy característica de este personaje, de este Red Hood. Entonces, vamos dibujando lo que va a ser la parte de la mano, lo que viene siendo la parte de los dedos, detallando un poquito más la parte de la pistola. De igual manera la otra mano, la otra pistola. Y con esto, básicamente, tenemos lo que son los trazos iniciales, estos pencils, estos lápices de nuestro Red Hood. Metemos algunos toques finales, pero bueno, básicamente, con esto ya vamos a estar listos para comenzar lo que será el proceso del entintado. Algunas sombritas finales. Y bueno, ahora sí, vamos arrancando lo que será la parte del entintado. Y para esto, voy a utilizar un estilógrafo, la marca Faber-Castell. Aquí voy a empezar con el punto más delgado, que es el XS. Recuerda que el listado completo de los materiales que estoy utilizando para hacer esta ilustración, el tipo de papel, los estilógrafos, lápiz, marcadores, con el cual más adelante le vamos a meter color, todo esto lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Entonces, estos lápices iniciales, como ya los pudimos detallar, ahora sí podemos ya empezar a remarcarlos con estos estilógrafos. Y bueno, pues poco a poco irle metiendo más detalles y más detalles, sombras, etc. Aquí ya estoy cambiando a un estilógrafo Micron. En este caso es el número 3. Y con esto voy a ir metiéndole mucho más detalle a nuestro Red Hood. Y bueno, sin lugar a dudas, este personaje es un personaje que ha tomado muchísima, muchísima popularidad. Porque bueno, estamos hablando de un antihéroe que tiene un origen, pues, bastante trágico. No hay que olvidar que debajo de esta máscara, debajo de este casco de Red Hood, se encuentra el mismísimo Jason Tuff, quien fuera el segundo Robin, el segundo Robin de Batman. Y fue un Robin que tuvo, ahora sí, la característica de tener una personalidad muchísimo más impulsiva, muchísimo más agresivo, un tanto violento, a diferencia del primer Robin. Y bueno, llega un punto muy importante que sacude al universo de Batman. Y por qué no decir el universo entero de DC Comics, cuando en la serie Dead in the Family, finalmente le pregunta DC Comics a sus fans si estaban de acuerdo con que este nuevo Robin, este Jason Tuff, siguiera vivo o muriera en manos del Joker. Y por una votación, una votación que se hizo de forma telefónica, los fans finalmente deciden que este segundo Robin, este Jason Tuff, tenía que morir. Entonces, el Joker en este cómic, que ya es un clásico, Dead in the Family, pues lo bate ahora sí que a golpes a Jason y finalmente muere este Jason Tuff. Pero bueno, más adelante en la historia, y aunque han habido diferentes orígenes que hemos ido viendo en las diferentes líneas de tiempo de los cómics, pero bueno, básicamente lo que sucede es que Jason Tuff revive, lo reviven y regresa con esta nueva identidad, con este nuevo personaje, todavía con bastante resentimiento hacia Batman por todo lo que había sucedido, con odio, pero bueno, queriendo de alguna manera de hacer el bien a su forma, a su manera. Y así es como se convierte en este anti-R, que con sus propios métodos, muchísimo más violentos y agresivos, pues empieza a tener esta gran batalla, esta gran guerra contra los villanos de Gotham. Y así justamente es como surge este Red Hood. Y bueno, es un personaje que además, obviamente de haberlo visto en los cómics, ha tomado ya lo que vienen siendo las animaciones, ha salido ya en las películas animadas de DC Comics, como el mismísimo Red Hood también, pues ha estado también ahí apareciendo, lo cual ha sido bastante interesante. También en los videojuegos, en los videojuegos de estas famosas series de Arkham, pues también hemos visto a Red Hood en acción. Y bueno, pues de alguna forma, entre los cómics, entre los videojuegos, entre las películas, pues este personaje ha tomado una impresionante popularidad. Como les digo, son los personajes que más y más y más me habían estado ustedes pidiendo que dibujáramos. Y bueno, finalmente llegó la hora de hacerlo. Entonces, continuamos este proceso del entintado. Seguimos con la parte del entintado. Y bueno, quiero recordarles que mi cómic Soul Keepers, el número 7, ya está arriba de la aplicación Central Ficción, lo cual significa que lo pueden leer totalmente gratis. Toda la primera temporada de Soul Keepers, lo que es el libro 1 de Soul Keepers, el número 1 al número 7 de esta primera temporada de este exitoso cómic mexicano, el más vendido de los últimos tiempos, el más leído, ya lo pueden encontrar y lo pueden disfrutar totalmente gratis en esta aplicación llamada Central Ficción. Recuerda que la aplicación está disponible para iOS y para Android. La puedes descargar sin ningún costo. Te puedes meter a www.centralficción.com. Ahí vas a encontrar los links de descarga para la aplicación. Y ya dentro de la aplicación, pues podrás encontrar Soul Keepers, los primeros 7 números que los vas a poder leer totalmente gratis. Entonces, pues bueno, continuamos ahora en estas pistolas, en estas manos que estamos manejando aquí un concepto de perspectiva. Y bueno, esta ilustración tiene un buen rango de dificultad, ya que tenemos la parte de anatomía masculina, tenemos la parte de perspectivas, tenemos la parte de armas. Entonces, sin lugar a dudas, es una ilustración que vale mucho la pena hacer. Te invito a que tú también la hagas, ya sea que copies esta que estoy haciendo o que la imprimas, tu propio estilo. Y bueno, hablando de esto, hablando de tu propio estilo, de tu propia personalidad como artista, no te vayas a perder por nada el mundo, el siguiente jueves, mi programa estelar de la semana del canal, Echando Trazos, en el cual traigo un súper tema. Te voy a enseñar a que tú puedas crear tu nombre de artista. Algo que es fundamental si queremos sobresalir en este mundo de los cómics, pues bueno, el tener un muy buen nombre de artista, pues es clave. Te voy a dar mis tips personales para que tú puedas ya terminar de definir lo que sería lo que es tu nombre de artista de cómics. Así que no te lo vayas a perder este siguiente jueves, estreno de video. Estaré chateando con ustedes, contestando a todas sus preguntas en tiempo real a las 6 de la tarde, hora centro de México. Y bueno, estamos próximos a finalizar esta ilustración, pero ¿quién de ustedes será el ganador? Esta ilustración la voy a regalar, esta ilustración original la voy a regalar a uno de ustedes. La primera persona que me conteste correctamente aquí abajo en mi muro de comentarios a la siguiente pregunta. Mencióname el nombre, nombre y apellido de 5 Robbins. Mencióname el nombre y apellido de 5 Robbins que han acompañado a Batman y la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en mi muro de comentarios se llevará gratis mi ilustración de Red Hood. Entonces, nos vemos el siguiente jueves en un programa más de Echando Trazos con Fers. ¡Suscríbete al canal!